Hola, soy Antonio López, Director Tecnológico de la empresa Cidiclick. Las funciones que yo me encargo de la empresa son sobre todo de toda la parte tecnológica, es decir, la empresa tiene una serie de aplicaciones y estas aplicaciones hay que ir viendo cómo se desarrolla, qué tecnologías se utilizan, en qué servicios se van a desplegar, cómo todo ese trabajo son los que me encargo yo. Cidiclick es una empresa que se dedica sobre todo al desarrollo de aplicaciones Cidiclick. ¿Qué queremos decir con esto de Cidiclick? Aplicaciones que aporten valor a los ciudadanos. Por ejemplo, nuestra aplicación estrella, en este caso es Cidiclick alerta. Esta aplicación lo que hace es que nos permite a los ciudadanos comunicarse con la administración de forma fácil de manera que pone incidencia. Por ejemplo, yo voy por la calle y encuentro una farola rota. Actualmente yo no sé cómo hacer eso, tendría que ir a la administración, hacer una solicitud, prestar por registro de entrada o por otras aplicaciones. Lo podemos hacer de forma tan fácil que sacando una foto desde el móvil, geolocalizada, ya se comunica directamente con la administración y la administración no da respuesta. Entonces Cidiclick lo que tenemos es una serie, una serie, un conjunto de aplicaciones. Esta que he comentado alerta, tenemos aplicación para información electoral, para participación ciudadana en decisiones, para control presupuestario, para muchas cositas. ¿Qué nos pasa? ¿Cómo es nuestra forma de trabajar? Bueno, nosotros desarrollamos estas aplicaciones con nuestra marca y las vendemos. Estas aplicaciones nuestros clientes nos piden que las personalicemos. Siguiendo con el caso de Cidiclick alerta, nosotros podemos tener un tipo de incidencia, pero sin embargo otra administración puede estar interesada en otro tipo de incidencia. Por lo cual, yo tengo que hacer esa personalización o cambiar la imagen, poner los tipos de incidencia, gestionar un poco el workflow, el flujo de trabajo que sigue esa administración, porque no todas las administraciones son iguales. Entonces, ese es nuestro modelo de cómo trabajamos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, nosotros todas estas aplicaciones están desarrolladas para subirlas a la web, para trabajar en cloud. ¿Qué ventajas tenemos trabajando en cloud? Bueno, nosotros de forma muy sencilla podemos desplegar una aplicación en la web. Nosotros tenemos nuestro ciclo de desarrollo normal, como estas empresas. En la que tenemos estas aplicaciones desarrolladas, tenemos una herramienta de integración continua, que lo que hace es que esta aplicación nos la conteneriza, nos la mete en un contenedor específicamente, en nuestro caso de Docker, y nos la sube automáticamente a la Google. Metemos sobre Kubernetes, que es un gestor de contenedores que utiliza a Google. Pues esto automáticamente ya nos despliega la aplicación. Nosotros lo tenemos que hacer activamente, que tendríamos que montar una máquina específica, o contratar un proveedor, instalar todo el software, subirla. Aquí lo hacemos de forma automática. Hay un cambio o alguna mejora que hay que hacer, que nuestro cliente nos pide, se hace el desarrollo y con esta herramienta de integración continua se genera el docking, se manda la imagen y automáticamente se actualiza. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nosotros separamos las aplicaciones, o las aplicaciones, en dos partes principales. Una, que es la aplicación, todo el código que ha desarrollado, y después otro ficherito, que es el de personalizaciones. Bueno, desplegamos todo utilizando Kubernetes. ¿Qué ventaja tenemos de utilizar las cosas, de utilizar las computaciones en un clavo? Pues, actualmente nosotros, cuando subimos una máquina, esta máquina tiene pocos recursos, porque realmente cuando se empezan a utilizar, tenemos un check-out. Por ejemplo, las aplicaciones que comentaba, de control electoral que tenemos, pues sobre todo se usan cuando hay elecciones, ¿no? Entonces, en ese momento, podemos tener una demanda muy grande de gente que quiere acceder de forma concurrente. Entonces, pues bueno. Entonces, Event Cloud, de forma automática, el Kubernetes es capaz de detectar esa carga concurrente, y él automáticamente, lo que va haciendo, es crear nuevas máquinas, ¿vale? Que nos permitan dar respuesta a todas esas peticiones en un tiempo adecuado, y sin querer, en un espacio revolucionario. No sé si recuerda, a lo mejor, de elecciones, cuando vas a entrar a la página del mundo, o del país, y luego empiezan los recuentes, pero actualmente las páginas son empresas, ¿vale? Como el sistema de Cloud, lo que hacemos es que eso nos va a pasar, porque automáticamente es capaz de autoescalarse, ¿vale? Tanto es capaz de crecer, como detectar cuando ya no son necesarios todos estos recursos para eliminarlos. El principal tema que a lo mejor le podíamos poner a esto de que crees que escale, es que, bueno, que no tenemos a lo mejor un control tan directo de los gastos, ¿vale? En un modelo tradicional, yo sé que mis gastos van a ser mi servidor, que son equilibrables. En un modelo en Cloud, yo voy a pagar habitualmente por el uso que estoy usando, por el uso que estoy dando a todos estos servicios. Por CPU, por RAM, por ancho de banda, por escritura, por bases de datos que utilices. Entonces, bueno, los primeros meses, cuando subas alguna aplicación en Cloud, pues tener un poco de incertidumbre en cuanto va a ser la calculación que le va a pasar al proveedor a fin de mes, ¿vale? Eso es un poco la mayor ventaja que nosotros le haremos. En cuanto a la privacidad, pues bueno, nosotros, los datos que tenemos, el proveedor que tenemos es garantizar que están alojados en la Unión Europea. Entonces, al estar alojados dentro de la Unión Europea, pues, no, ya no garantizamos que estamos cubriendo, pues, con todo lo respecto del armativo Europea, con lo cual no hay problema de que van a acceder. También todos los accesos en Cloud, pues, son bastante seguros, porque todo se hace mediante certificado electrónico y mediante cifrado. De manera que, tú limitas mucho quién puede acceder y a qué puntos de toda infraestructura del móvil puede acceder. Por ejemplo, en nuestro caso, solo podemos acceder nosotros y el frontal, la fachada web que se ve, a la cual se conectan los ciudadanos, por ejemplo, para ver la aplicación o la que se conecta la aplicación móvil. El resto no es nada más accesible, con lo cual es mucho más seguro. También tenemos ventaja, que si queremos, Google automáticamente se encarga de todo lo que son las instantes de actualizaciones. Google, en nuestro caso, por nuestro programa, pero cualquier otro programa también. De manera que, si nosotros estamos utilizando un sistema gestor de base de datos y hay una nueva versión, él automáticamente, en una ventaja de este problema, se va a encargar de esta actualización. Con lo cual, nos está hablando nosotros. También se encarga de las copias de seguridad. Yo puedo programar las políticas de copias de seguridad y él automáticamente se encarga de almacenar esta copia de seguridad. Y en caso de fallo, él intenta que sea roto algo y va a coger la última copia de seguridad y no la va a recuperar. Con lo cual, nos está hablando esa labor diaria que tenemos que hacer de monitorización, de ver que las copias están funcionando y, periódicamente, probarlas, aunque no nos haga falta, para ver que siguen funcionando, que no se ha roto nada, todo ese trabajo que es tedioso, que al final su coste, bueno, eso también nos lo se encarga muy bien.